Ella es preciosa, a Michi este numerito para ti, ¿está bien? Mucho cariño Y para mi manejador Andrés Rivera que está esta noche con nosotros también Es una sorpresa para la Iberita también Así que este numerito dice así, vamos a ver si se acuerdan de esto Esto es, vamos un poquito para atrás, para atrás, para atrás Y este numerito dice así, juntos, dice así ¡Ahora más! ¡Sí! Ahora están nosotros, somos los en uno Índicos momentos, estos que son nuestros Por lo que hay dentro, un ancho en el cielo Tu parque yo grie, tu boca es la mía La luna es desvía, las bocas vacías De ganas de ganar, de ganas de ganar Seguiremos juntos, hasta el fin de un poco Nosotros más de besos, de sacerdote Seguiremos juntos, compartiéndonos juntos Pero me pasa bueno, como un soler ¡Oh, oh! 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 Oh, oh! ¡Oh, oh! Oh, oh! ¡Oh, oh!